Noemí está muy preocupada. Su perra Mina ha desaparecido. Afortunadamente, Mina está equipada con la medalla Go Back QR. Entonces, cuando Janmark encuentra a la perra perdida en la calle, solo tiene que leer el código de medalla QR con su teléfono inteligente para poder enviar un correo electrónico a Noemí a través del sitio Go Back por razones de confidencialidad. Gracias a la medalla Go Back QR, Noemí encuentra a Mina solo unas horas después de su desaparición. En Francia, en promedio, un perro se pierde cada 21 minutos y un gato cada 12 minutos. ¡Así que no esperes! Pídele a tu veterinario la medalla Go Back QR, así que registra a tu perro o gato en la base de datos europea portal.govac.eu para activar tu medalla. ¡Gracias!